Para el más falso de Argentina, de parte mía, para el Fantasma Ya estás descansando en paz, Fantasma De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China Y sin ideas por poquero Haciendo la versión 25 de bandolero Jefe del maleanteo, eres jefe fantasmeo Mejor vete a cantar bachata junto con Romeo Y espera que esto fluya Te pusieron tras las rejas por armas que no son tuyas Canteaste y tu mami a ti te dio la espalda Este gil hasta en la cárcel de noche se puso falda Salamay se baja el cantito en caco Hablaste en la federal, no eres un antisapo Ya todos saben colaboras con los pacos Ya todos saben que tú eres un boquetrapo Tú dices que soy un payaso pero estás en nada El payaso eres tú que tiene la cara pintada Falta asmay, esthermay, gasparín, me dan risa No hubiera sonado y no fuera por el visa Falta asmay, a.k.a. ser a bambiche Te pongo en la parrilla y te almuerzo como ceviche Todas esas canciones de freestyle de lo que haces Todo suena igual, todo con la misma base Me pusiste a hablar de casu o huevón Ella reina del tablero pero tú eres un peón La vida es como un fuego de ajedrez y no es ficción Hablas de calle pero no puedes pisar tu callejón Arrogante, la gente no te quiere en tu país Se botaron de tu barrio porque tú estás de maíz Me mandaste a amenazar por las redes, soy infeliz Acá en Perú también hay armas, no dejamos cicatriz De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maliente más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maliente más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China Soy el dios de la versatilidad Cimex Amo mucho a Argentina, pero no respeto al Fantasmay. Amo mucho a mi Perú.